Muy buenas, un beso en los videos de Bering Guys. Es bastante que no os subía ningún video de este juego. Pero bueno, hay un evento de Halloween que no tenéis que subirlo. El evento completo, sigo jugando al juego y por suerte he ido jugando varios personajes y lo he podido subir y demás. Pero bueno, vamos a ver el evento de Halloween, a ver que nos ofrece este evento y otras cositas. Primero de todo, como podamos probar, la decoración de Halloween que hay en el hall, en la sala principal. Me han puesto aquí una carroza de calabaza, una ropa más curiosa. Pero bueno, vamos a ver el evento de Halloween y demás cositas que tenemos aquí. Así que bueno, tenemos también dos atuendos de Halloween que podemos ver. Qué especial. Aquí tenemos el... Está chulo, son caros pero están chulos los eventos de Halloween. El skin de la de esto. Está guapo, es el skin del nuevo personaje. Pero bueno, nada fantasmal, está chulo. Y luego también tenemos el de... La verdad es que este estilo vampiro, muy sucubo, es más sucubo que vampiro. Me acuerdo al personaje de Darkstalkers y de esto, pero bueno, está bastante chulo también. El skin de Halloween y demás. Aquí tenemos el evento en sí. Y bueno, podemos... Podemos acceder desde aquí al festival de calabazas. Podemos acceder desde aquí al festival de calabazas. Tenemos varios puntos a acceder, pero bueno, vamos a ver el evento en sí. Tenemos misión tour de sello festival, que ahora vamos a ver qué consiste. Huye Isla, guardianes de calabazas, y aquí tenemos los portales, los caramelos, estos obtienen los portales, pesos de repetición y mazmorras estantes. Vamos a ver la tienda del evento. Tenemos un arma del personaje que también está. Tenemos armas de chocolatinas, que son armas de los personajes de apoyo, digamos. Y luego tenemos un set de armadura, que por desgracia es nivel 65 el set de armadura. Si no lo he visto mal antes, el tiempo es 65, pero bueno, es un set de armadura. Que bueno, te lo dan ahí, y desvienes que de las abastas tienes un set de armadura. Y luego tenemos luego dos, que es diferente también de nivel 65 todos. Los complementos. La tienda está bastante curiosa, quieras que no. Puedes comprar diferentes cositas, ya ves que es para enfrentarte al jefe, así que tienes que comprarlas ya para enfrentarte al jefe. Y esto es el micrófono de porfilo, pero no cuesta mucho, esto lo puedo comprar ya directamente. Y el arma es lo que, bueno, arma refinada, que puede sacar varias tupes y demás. Así que está bastante bien, un arma de viento. Así que ahí, ya hemos tenido un par de armas ya. También tuvimos el pez espada y luego también tuvimos el... Lo que es la... El pincho este de la brocheza. Y ahora tenemos esta calabaza, que es una nueva arma de esto, que parece que va a ser la distranza, ¿no? De toda la pinta, pero bueno. Esto es lo que es la tienda. Estas son las diferentes partes del evento. La historia del evento. Y demás. Tienes sellos de gestión. Por ejemplo, puede ser que tenemos diferentes misiones diarias. Que iremos haciendo y nos irán dando diferentes recompensas. Y al final nos darán el skin gratuito del... De este de aquí. Porque no tenemos el skin gratuito en el evento, así que está bien. Misiones para hacer. Juega al mini-juego de Bumirisla. La jugaremos. Superar el capítulo de desafío. Ahora también hay una historia completa. Y completa la historia del evento. Y aquí cada día vamos a tener desafíos. Que bueno. No suelen ser complicados. Normalmente si le das a GIT ya te manda. Hace donde tienes que ir haciendo. Porque tenemos... 14 días de eventos. Que día a día se vayan desbloqueando. Así que bastante interesante. Bueno. Vamos a reclamar la historia de aquí. Que es que lo hemos hecho. Así que no tengo fecha reclamada. Podemos empezar haciendo... La historia del evento. Luego haremos... Huyeisla. Guardianes de Carruaje. Que esto será... Seguramente enfrentarte a bosses. ¿Verdad? Un mini-juego. Está curioso. Esto es... Vale. Esto es un típico juego de sol lateral. La verdad es que tienes que ir evitando el de este. Va subiendo y bajando. Así que está bastante bien. Si tienes que ir recolectando caramelos. Bueno. Está curioso. Ya vemos... Qué toque hacemos. Está curioso el evento. Es que no. Rango S. Conseguí... 10%. Bueno. A ver cómo conseguimos. Pero bueno. Consiguiendo 100. Estos también son diarios. Cada día. O sea. Cada día se reinicia. Estas recompensas de aquí. Estas recompensas de aquí. Así que es interesante hacerlo. Cada día. En un mes. Bueno. Guardar de calabaza. Realmente es enfrentamiento... Ah no. Pues que sabes ella. Tenemos que defender la calabaza. Y tenemos que derrotar a los enemigos que hay alrededor. Este día hemos tenido un evento parecido también. Y demás. Así que bueno. Generalmente tenemos que... Enfrentarnos y también tenemos que conseguirlo. Y conseguimos defender recompensas. Si matamos a... A enemigos. 5, 10, 20... Bueno. Está bastante interesante. También. Hacerlo cada día. Y tenemos que restar recompensas diarias. Haciendo estos dos minijuegos. Luego tenemos la historia. Luego tenemos el despido del jefe. Que nos pidiera una llave para entrar. ¿Verdad? Tenemos diferentes... Esto. Nos piden una llave. Que es... Que podemos comprar en la tienda. O podemos obtener las demisiones. Como hemos visto. O sea. Estos caramelos. Podemos comprar llave y demás. Bueno. Tenemos diferentes recompensas. Y nos dan también. El arma. Cuando veamos. Que supongo que el último. En diferentes niveles. Y aquí tenemos los personajes que podemos utilizar. Así que está bastante interesante. Ya también probaremos. Porque apretaría menos de todas las dificultades. A ver. Que no es el jefecillo y demás. Pero. Capítulo 1. Capítulo 2. No sé lo que es. Bueno. Pues tenemos esto de aquí. Y luego tenemos la historia del evento. Que está curioso. Me hace gracia. Ver aquí. A los dos de estos. Las tres de oscuridad. Aquí juntas. Las dos. Las dos peques. Y la. La mala. Que va súper oscuridad. Me ha gustado el personaje. A ver si esto. Pero bueno. Bueno. Vamos con la historia. Y lo veremos un poquito de todo. Por encima. Y así. Y así. Cuantas partes tiene esto. Una. Una de combate. Y luego tenemos. Dos de historia. Y los de esto. Seamos muy largos. Capítulo 1. Vale. El segundo capítulo. Se desbloqueará la semana que viene. Eh. Bueno. Si este vídeo. Tiene suficiente apoyo. Un nuevo desafío. 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 Y ahora. Un nuevo desafío. Un nuevo desafío. Un nuevo desafío. López. Esto es ridículo. No sé qué otra cosa podría esperar. En fin, y al cabo, es el décimo cazador de rango S de Corea del Sur. Sojun, tenemos un problema grave. ¿Un problema grave? ¿Qué ocurre? El sitio web de la empresa se ha caído minutos después de sacar el comunicado de prensa declarando que te unías al BMI de Ajin. Dicen que es por el exceso de tráfico. La oficina también es un. La oficina también es un caos. Los periódicos no dejan de atender a sus teléfonos. No pueden hacer su trabajo por culpa de esta locura mediática. Conozco esta sensación. Ya tengo el móvil de trabajo en modo avión. Conozco esta sensación. Ya tengo mi móvil de trabajo en modo avión. Ah, vale, que tengo el automático encendido. Ay, que fallo. Fallo por mi parte. Problema grave. El sitio web de la empresa se ha caído minutos después de sacar la comunicada de prensa el declarado que tú unías al BMI de Ajin. Dicen que es por el exceso de tráfico. La oficina también es un caos. Los periódicos no dejan de atender a sus teléfonos. No pueden hacer su trabajo por culpa de esta locura mediática. Conozco esta sensación. Ya tengo el móvil de trabajo en modo avión. En realidad, llamaba por decirte algo. ¿Estarías dispuesta a entrar en un portal? La empresa quiere mostrar los medios que has regresado como cazadora. Los de marketing dicen que todas las grandes marcas están haciendo cola para firmar un acuerdo de patrocinio contigo. ¿Un portal? Esperaba volver allí en algún momento. Pero ahora no estoy seguro de si estoy preparada. ¿Podré mantener el control esta vez? ¿Si vuelvo a entrar en ese estado de nuevo? No, no tiene sentido preocuparse ahora. Solo tengo que enviar, evitar cometer errores. Tengo que enseñarle a todo el mundo en lo que he estado trabajando. De acuerdo, lo haré. ¿En serio? Eso es genial. El programa le seguirá. Una cosa más, envíame una lista de los patrocinadores. Escogeré a los que me gusten. Claro. Bueno, ha llegado la hora de quitarse las telarañas. Ahí está. Con el fusil. Qué grande. Ah, te dan una de prueba. Yo también la tengo más subida. Y no lleva sombra. Vale, ahora no lleva la segunda. Que si no lleva la segunda. Y tú, a ver qué sonido. ¡Más subida. ¡Más subida. Vienes a la segunda. El primer truco. ¡Papá. 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 Y con esto ya van tres. Nunca antes había hecho tantos raids en tan poco tiempo. Es agotador. Ya veo por qué trabajar como cazador día tras día puede pasarte factura mentalmente. Necesito hacer algo diferente un tiempo. Bueno, por lo menos la cara de los otros sí que está bastante bien. Ya tenemos tres partes de la historia. ¿Alguien nos cuenta? Cambios cotidianos. El Min hace mucho que no dormía tan bien. Hace mucho tiempo que sufro de insomnio, pero desde que dejé la caza duermo a pierna suelta. Supongo que el estrés es la raíz de todos los males. Pero, ¿qué hago ahora con mi vida? Tendré que ponerme al día con las series que me he perdido. ¿Estás llorando? No, no es lo que crees. ¿Qué pasa? ¿Puedes decirme o soy tu madre? Tu madre si no podrás contar conmigo. No, no es nada de... Es que... Esta escena es tan triste. Los dramas de época siempre me hacen llorar. Soy un bicholado. A ver, en el colegio siempre me gustó la historia. Eso es, ya que tengo... Ya que tengo... Ya tengo que hacer. Aprender más historia. No solo la historia de Corea, la del mundo también. ¿Qué visito primero? ¿América? ¿Europa? Así es como acabé haciendo planes para recorrer el mundo tras mi retiro. Me marco por bien no leo. Bienvenidos a todos los que estáis entre el público. Y a los que no ven desde casa. Algunos ya la conoceréis como la actriz principal del esteradísimo trailer de este verano, Casa Vacía. Es Yo Shon-Yoon. Hola, es un placer estar aquí. Por favor, cuéntanos algo más sobre la película. Casa Vacía cuenta los sucesos extraños que ocurren cuando una chica llamada Hei-Yeon se muda a una casa abandonada hace mucho tiempo. Hemos oído que la película es tremendamente atrapadora. Y hablando de cosas que dan miedo, ¿os he dicho algo terrorífico en el plató? No, no que yo sepa. Lo único que da miedo esta película era el calor. La rodamos durante el verano. Jajaja, claro. El calor es el auténtico así, ¿no? Por cierto, ¿tienes miedo de los fantasmas? En absoluto. De hecho, me gustaría no encontrarme con alguno. Soy un ser que ha despertado al fin y al cabo. Creo que podría correr. Jaja, no esperábamos menos de él. Nuestra fuerza y a bien yo, Shon-Yoon. ¿Por qué estamos viendo esto otra vez? La gente lo detestaba. Decían que yo era demasiado distante. Sí, y ahora que estás de nuevo en el candelero, estos viejos vídeos vuelven a estar de moda. Ahora tienes un nuevo opodo. Yo, Shon-Yoon, la cazapantasmas. Ah, ¿sí? Podrías ser peor. La opinión pública cambia todo el tiempo, la verdad. Sí, has recibido un montón de guiones de thrillers para revisar después de que ese vídeo se volviera viral. Son dos pelis de acción donde quieren que seas la última chica. Suena divertido. Oh, y como era una especie de festival del terror, un evento anual que se celebra en Inglaterra y quieren que estés allí, aunque he declinado la oferta por motivos de calendario. ¿Un festival de terror? Ah, ya sé. La verdad es que tengo muchas ganas de ir. Bueno, pensé que estarías demasiado ocupada en Inglaterra, así que... Lo siento. No podrías hacer algunos cambios en la agenda o hacer algo si hace falta. Me apetece mucho ir a ese festival. Creo que me estoy quemando un poco con los otros proyectos. Esto es justo lo que necesito. Vale, vale. Llamaré a la empresa y lo moveré todo. Ah, hablando del rey de Roma. Me llama el director. Bien, Soyun. Buena suerte con el rodaje. Hace mucho que no tenía ganas de acudir a un evento. Me pregunto qué debería ponerme. Bueno, vamos a ver la parte de historieta. Ah, está bastante atentada en la historieta de este que se va. Seguramente será el portal de los dos en Inglaterra. Tiene toda la pinta. Es blanco y embotellado. Así que esto es Inglaterra. Es bastante diferente de Corea. He estado demasiado ocupado durante demasiado tiempo. Podría haber vivido nuevas aventuras como esta. Es como si hubiera sido una rana atrapada en un pozo. Como la de la flota. Ese es... Es él. El cajador Min Buing Hu. Ah, sí, soy yo. Al principio no estaba seguro. Pero sí que eres tú. Qué coincidencia tan sorprendente. Sí que lo es. Hola. Estás de vacaciones, ¿no? O debes de haber venido por el gran evento. ¿Eh? ¿Qué evento? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Ah, el festival de terror. Vienen un montón de turistas en esta época del año para verlo. ¿Un festival de terror? Ah, ¿no lo conocías? Pues estás de suerte. Deberías visitarlo si tienes tiempo. Es muy famoso. No solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Y además, está muy cerca. Seguro que te encantará. ¿Un festival de terror? Gracias. Le echaré un vistazo. A ver qué dicen en internet de este festival de terror. El mayor festival de terror global del mundo. Famoso por su gran cantidad de eventos y atracciones. Oh, vaya. Está muy cerca. Creo que me pasaré a echar un vistazo. ¿Qué? Ya tenemos combate y solamente llevaremos a este. Tiene toda la pinta, ¿no? No hace gracia la... Uy, qué gusto. La selfie. Mira, me encanta la cara que pone en esta. Tengo que subir a las flakers de cuando pueda. La verdad es que me estoy tomando el juego muy casual. Pero bueno. Uf, cansado. Por lo menos ya estoy en Londres. Solía venir aquí muy a menudo, cuando era joven. Creo que voy a hacer algo de turismo. Londres. Parece la misma ciudad de siempre. Bueno, excepto por la reconstrucción que han tenido que hacer después de los incidentes en portales. Al parecer, no hay lugar en el mundo en el que no haya portales. Señorita Sojun, he venido a recibirla en nombre del departamento de dirección de la sucursal del Reino Unido. Vale, enseguida voy. Llega justo a tiempo. Qué gracioso. Gracias, su atuendo es bastante llamativo, si me lo permite. Gracias, he pasado varias horas preparándolo. ¿Todo listo? Sí, podemos salir cuando quiera. Se dice, Sojun, ven aquí por favor. Aquí también. Se me va a quedar una cara pieza de tanto sonreír. ¿Podría dedicarnos unas palabras? Es un honor participar en un festival tanto de nombre. Estoy muy agradecida a los organizadores del festival por enviarme una invitación y también a todo el público que ha venido a verme. Estaré disfrutando de la celebración con todo el mundo. Así que, si me veis, acercaos y saludadme. Está guapo, el skin de la gente. Esto es como el evento de protección. Así que, si me fijas, te quedo con la descenca. ¿Puedo darle la cara a la derecha? No, ya está listo. Está listo. ¡No! Adivina el enemigo. Tal vez no se va a quedar con la derecha. ¿No te espero? ¡Suscríbete! 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 Yo pensaba que era de la colegiala el skin este. Y no es de... de esta. Pero bueno, es un skin de pago. Esto vale bastante caro. Aquí tenemos otra parte. De combate, de historia, de todo combate, completaremos el capítulo. Y ahora hemos hecho este primer capítulo. Ah, está curioso. Es... Uff, esto es embarazoso. Nunca me he puesto un disfraz como este. Y ahora lo voy a llevar en público. No sé si podré hacerlo. No lo tengo que hacerlo. Este viaje es para experimentar cosas nuevas. Al fin y al cabo. Tengo que hacerlo. Vaya, no soy el único disfrazador. De hecho, mi disfraz parece muy soso en comparación. ¿Qué está pasando ahí? Tanta gente. Por favor, hagan cola aquí. Una sola fila. Disculpen. ¿Para qué es esta fila? Ah, es para un evento de juego especial. Entiendo. Gracias. ¿Un juego? Supongo que puedo hacer cola un rato. Por favor, por su propia seguridad, mantenga una fila ordenada. No vamos a irnos a ninguna parte. ¿Esa es yo? ¿Soy una? ¿Eh? ¿Minguingu? ¿Eres tú? ¿Sabes quién soy? Pues claro, eres mucho más famoso que yo. ¿Tú crees? No estoy muy seguro. Ya que estamos los dos aquí. ¿Quieres probar este juego conmigo? Me estoy pasando bomba. Claro, me encantaría. Vale, empecemos. Está chulo. Vale, si tuviera pasta, seguramente se lo pillara. Y si fuera mi main. O sea, la cosa es que esta no es mi main. Mi main es la que es el otro del macho. Es lo de defensa del macho. Es lo mismo que la calabaza. Solamente el evento... Claro, claro. Solamente el evento se hace. De Noticias. Hace que digo, los sujeitos no hayan movimientos. Esos que dejar a la mano donde me haga mucho. El evento de a mano vuelve a hacer. Claro, me lo invito. ¡Hey! Mi principal vez mismo se lo ha tomado. ¡Nos pasos! Vuelvemos conmigo! Dijo, viento. Por favor. ¡No te pierdes! Fue una pieza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andy, ¿dónde estás? Andy, oye, ¿te llamas Andy? Sí. Me llamaré con tu madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puede que me haya retirado, pero reconozco esta sensación. Hay una ruptura de mazmorra cerca. Y el skill de regalo también está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Más que nada, para hacer todas las dificultades y probar, y vamos a comprar también el arma de... Yo, yo, personalmente, lo primero que voy a comprar es el arma, esto, el set para desbloquearlo, esto también, uno, uno. Luego, las armas, que ahora están en cuatro, podemos hacer una de cada tipo. Y luego, lo que yo produce ahí sería esto con el licor. Igual que esto, lo pillas una vez, esto ya está. Realmente, esto es lo que yo priorizaría, que es lo que más cuesta conseguir. Luego, esto de armas, y luego esto aquí. Vamos a probar el jefe, y así dejamos ya el evento finiquitado por hoy. Y ya digo, depende de cómo vaya, pues la semana que viene, subiremos o no subiremos el capítulo 2. Vamos a ver el jefe de este, tenemos los personajes. Podemos usar nuestros personajes, no sé, ¿no? Los personajes de todo. O podemos usar nuestros personajes. Ah, podemos usar nuestros personajes, mira que bien. Tengo esta subida, tengo este, no lo tengo subido. Lo que pasa es que te apoco. La apoco te sirve, no puedo tener más. No creo que tiene tanta importancia. Y podemos poner el de este. Voy a poner mi equipo. Es que podríamos usar el equipo de oscuridad. Que es este de aquí, o el equipo de oscuridad. Este de aquí. Un equipo como estas. Que no va con el skin. Pero bueno, te da 40. Es que te dan extras. Pues sería interesante usar los tres personajes. Podemos usar la formación adecuada. Podemos poner a los tres personajes del evento. No, no, no. Esto no lo tengo muy subido. No lo tengo muy subido. No, no lo tengo. No lo tengo muy subido. No lo tengo que ser. No lo tengo. Me acabamos. Y ya acabamos. 40, 100, ¿me das 100? ¿Por qué me das 100? ¿Por qué está reducido? ¿Por qué me das 100? Si no quiere ni dar más subida. Lo más que no tengo el alma. Es que estoy en el momento. Bueno, vamos a darle. ¿Por qué me das 100? No creo que sea muy complicado hacernos niveles, así que vamos a aprovechar y sacar este buff extra de los primeros niveles. Y el último nivel, a ver si se complica mucho, sacamos el equipo que tenemos maxiado y ya está. Bueno, está chulo el evento, la verdad es que es un evento entretenido. El evento que vas a disfrutar mucho el día, que vas a disfrutar, que vas a disfrutar, que vas a disfrutar y demás. Así que bueno, vamos para allá. A menos se lo han currado, la temática de esto. Y el último nivel es... Es el de este con la skin de... ...de... Nada, estos niveles... Hasta el último se los han dejado de hacer. Así que bueno, vamos a seguir haciendo estos niveles. Inoculado. Siguiente nivel. Nivel bajo está. Yo creo que está hasta el de 86, que se acusase el nivel máximo, así que... ...no creo que se me complique ningún nivel, pero bueno... Vamos para adelante. Está chulo ella, tío, o sea, la gente Se van acumulando aquí Ah, miraremos también la Esta barra como es, me recuerda a las bibliotecas Pero bueno, es bastante No se complica de momento, así que No, 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 no Pero bueno, las llaves como puedes ir sacando diarias Tampoco es necesario hacerlo Pero bueno, seguiré conociendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes que captar las llaves, y si quieres que el ultimo dia vas apurado, puedes pilar las llaves en el ultimo día. Lo he visto todavía aquí. Tienes que captar las llaves. Tienes que captar las llaves. Incluso que se hiciera todo en este video, nunca olvidarás un saludo y si quieres meter. Venma darle veal a un kochumbo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si nos ponemos... En el anterior... En el anterior sí que me pongo equipar la mierda esta... Y sacaría... Aquí hay tres tipos... Y aquí desbloqueamos armadura... Y colocamos... Y... Y... Así que... Y... 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 Y...